aquí tenemos nuestro robot si hacemos clic en rápido ahí aparece el robot es el irb 6 6 4 0 185 kilogramos y 2,80 metros controlador rapid había una parte que nos indicaba cómo moverlo tocamos esa parte selección de pieza hicimos y ahora en el controlador pausa seguimos avanzando un poquito más con la programación movimiento rectilínea le damos el nombre procedimiento main punto de entrada al programa bien añade aquí su código entonces vamos a poner algo que permita mover al robotito mueve j y ahí p 10 coma espacio b mil coma fine coma tul 10 3 punto y coma abajo mayúscula move j j j coma d me coma fine coma tul 10 punto y coma 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 j 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 Mil, coma, fine, coma, tool, diez, punto y coma. Vamos a tratar de que queden parejas las sentencias. Donado por letras perdidas. ¿Qué? Un poquito más. Move. Jota. P. Cuarenta. Coma. D. Mil. Coma. Fine. Coma. Tool. Diez. Punto y coma. Vamos a emparejar. Todas las sentencias para que quede prolijito. Y otra vez. Move. Jota. Minúscula. P. Cincuenta. C. Coma. B. Mil. Coma. Fine. Coma. Tool. Diez. Punto y coma. T. 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 hacia ahí hasta 50 que mueve podemos ponerle wait time que espere un momento wait time y 2 coma 3 punto y coma bueno listo archivo guardar archivo como un módulo módulo 1 guardar bueno vamos a vivir acá la simulación reproducir a ver si hace algo no veo que haga nada acá quedó algo de los complementos controlador aplicar posición inicial ahí teníamos señalada la posición sigue el lapicito atento y quiero sacarlo instruir, modificar curva saquemos eso motores son detenidos default user bueno estamos entonces haciendo el módulo con robotar jet y estamos indicándole la posición inicial del robot bueno ahí no hay seleccione la parte de la pieza que me interesa para que se mueva hasta este punto marco el punto donde quiero que se mueva ver centro es decir la pieza se va a desplazar en este sentido vamos a ponerlo sobre el eje bueno ahí estoy marcando de nuevo entonces el trayecto que va a realizar el robot desde el centro cuál es el eje y hasta dónde va a dirigirse sí